La muerte de Díaz Herrera Te estuve esperando todo el día Ayer me dejaste plantada ¿Qué te pasa, pibe? ¿Y a vos qué mierda te pasa, piba? ¿Qué hacías, hijo de mil putas En la puerta de tu casa? ¿De dónde lo conocés? ¿De dónde lo conocés? Que no sé de quién me estás hablando Ah, no sabés de quién te hablo ¿Qué me pones esa cara de inocente? ¿Quién te manda? Decime quién te manda ¿Te manda mi vieja? ¿Te manda mi vieja? Yo sé que Santiago está vivo Y sé que Marcos se equivocó Mucho y muy mal con él Marcos tiene que arrepentirse Tiene que tratar de encaminar su vida Más ahora que está esperando un hijo ¿Qué? ¿Estás esperando un hijo? Pensé que este juez, hijo de puta Hubiera dejado a un representante en la tierra Para cagarnos la vida Y si no estuviera seguro que vos lo viste muerto Pensaría que es Santiago el que está orquestando todo esto Porque vos lo viste muerto Lo siento que lo viste muerto Marcos Vos lo viste muerto, ¿no? Yo soy aquel que cada noche te percibe Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Estoy aquí, aquí, para adorarte Yo estoy aquí, aquí, para decirte Amor 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 No, yo lo último que quiero es vivir el espanto De verte con las manos manchadas de sangre, por favor Toma, uruguayo, se va a vos ¿En qué estás pensando, Santiago? Quiero que le lleven a Lisandro A un lugar muy especial ¿No estarás pensando en el cementerio otra vez, no? No Lisandro no le teme la muerte Lisandro le teme los fantasmas de sus víctimas Nada más Bueno, entonces, ¿qué es lo que querés que hagamos? Quiero que me lo traigan a un lugar donde les voy a indicar más tarde Le vamos a dar el escarmiento de su vida ¿Por qué no vas a Marruecos y le preguntás al tipo que contrataste para que lo matara? Dejémonos al joder Yo lo vi, Santiago estaba muerto A veces parecería que no, Marcos Tenemos que reforzar la seguridad Nos conocen Saben nuestros puntos débiles Saben dónde atacar Tenemos que marearnos, confundirlos Para mí más simple Sara Caruso tiene algo que ver O ese tal Alejandro Esa Sara Caruso Yo le tengo unas ganas A esta altura del campeonato puede ser Cualquiera Sara Caruso Laura El decente ese, ¿cómo se llama? Tamar O Ramón Que es una posibilidad bastante concreta A mi criterio Rocamor y su mujer Pedieron amparo a Sarita Esos son cómplices No te olvides que tenemos un encuentro casual pendiente con la vida de Serafini Bueno Vos instalaste en el resto Encantado, Alberto Marcos, hacemos el favor Ocupate de cualquier movimiento de Laura O Elena Elena, Alberto Elena es una mujer real, Alberto Jamás te traicionaría Y menos a vos Te admira, Alberto Sí Y estás furiosa por todas las mentiras que no supiste responder Yo me voy a ocupar de Rocamora Y de Leticia Rocamora te estuvo buscando Pero parecía que no sabía nada Ah, nunca se sabe Hacé la favor, Marcos Ocupate Es lo último que te pido Te necesito Marcos está esperando un hijo No sé mucho más Es Milena Está muy mal, Marcos Él no quiere asumir ese hijo porque no es tuyo A mí me impresiona cómo es Marcos Él no puede ver la vida No puede ver nada si no es con vos Él así de chiquito Laura, Laura, Laura Claro, apareció Santiago y se le vino el mundo abajo Leticia, yo te juro que Que nosotros nunca le quisimos hacer daño a Marcos Yo siempre lo vi como Como un hermano Como un amigo muy profundo Pero En todos estos años intenté Enamorarme de él y no pude Siempre amaste a Santiago Siempre Entonces estos años, Milena Le habría dado Todo lo que yo no le pude dar Y ahora un hijo Milena Yo no No conozco a esa chica Que vos decís que es la madre De su hijo Pero Ojalá que Que le sirva a Marcos Ojalá que eso sea un camino Para que se oriente En algo bueno Después de todo lo malo que hizo ¿Lo que le hizo a Santiago? Por Alberto Alberto te da miedo Él te pide algo O vos tenés que hacerlo Porque si no ¿Y qué le pidió Alberto que hiciera? Nada Le dijo Veniste Veniste ya de Marruecos Urgente Urgente veniste para acá Yo estoy muy preocupada Por un montón de cosas Lo quiero ver a Pedro ¿A dónde está Pedro? ¿A dónde? Que está en Jujuy No sé Sarita dice que está en Jujuy Jujuy es muy grande ¿A dónde voy a conseguir esa dirección? Leticia tranquila Porque yo te voy a conseguir esa dirección ¿Sí? Pero esto tengo que pedir un favor Sí Por favor No le digas a Marcos Que me comentaste lo de su hijo ¿Puede ser? Sí No le digo nada Vos me conseguís la dirección Yo te consigo la dirección Gracias Pobre Elisandro Él nunca pudo tener un trabajo fijo Él trabajaba siempre de noche Bueno un día era sereno En una playa de estacionamiento En un supermercado En una fábrica textil Hasta que bueno un día Mi padre le consiguió un Un trabajo en el En el casino de oficiales De Campo de Mayo ¿Su padre era militar? Sí Sí Él era Era uruguayo mi padre Sí Uruguayo Pero hizo su carrera aquí Bueno y llegó a Coronel Jerónimo Luján se llamaba Mi padre era un hombre muy rígido Muy Violento Y yo creo que Me casé con Lisandro Para escapar de toda esa violencia Creo que el destino Me jugó una mala pasada Sígueme hablando de Lisandro Elena Bueno él tiene Su carácter Yo también Empecé a En esa época empecé a trabajar Trabajaba Trabajé con el Doctor Alberto Lombardo Fui secretaria De él Bueno Mi padre lo conocía mucho Y él era Primo Segundo De Lisandro Yo Yo fui muy feliz Con ese trabajo Trabajaba en un consultorio Sí Era una maternidad Hermosa Él era Bueno Ginecólogo Detrás Justo a mí Que No lograba quedar embarazada Bueno Es muy duro lo que voy a decir Muy doloroso Pero Alberto Se avergonzaba Cada vez que aparecía Lisandro Mientras su esposa Trabajaba en Campo de Mayo Le comentó Sobre las actividades Extraoficiales Que se realizaban allí No 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 Nunca me dijo nada No 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 Jamás Pero recuerdo que Para esa época Bueno Traía más dinero a casa Sí Porque No sé Trabajaba Tenía otros Trabajos Y No sé Fue por el El año 77 78 No me acuerdo Con exactitud Haciendo trabajos extras Sí Sí Bueno Sí Trabajaba Siempre de noche ¿No? Bueno Por eso traía Más dinero a casa Bueno Y fue Fue ahí Ahí en ese momento Cuando Trajo a Laura A casa ¿Qué significa? Trajo a Laura A casa Bueno Él Bueno Apareció un día En casa Con una Bebita ¿Usted quiere decir Elina Que Laura No fue adoptada Legalmente? No A ver Sacate de la cabeza Que me manda tu mamá Por la descripción Que haces El tipo que viste Es Lisandro Donoso Que Sí Lo conozco Pero no tiene nada Que ver con nosotros Ese sorete Estaba por entrar a tu casa No No Ese tipo va siempre A la casa de un vecino Alberto Lombardo Que es un ser Nefasto Igual que Lisandro O peor Mira Victoria No Pará Pará Dejame que te explique Por favor Ay a ver Pará Viste Santiago El chico que conociste El otro día Creemos que su papá El juez Fue asesinado Y lo habría matado Lisandro Y Alberto Lombardo El vecino Sería el autor intelectual De esto Inclusive ellos creen Que Santiago está muerto No saben que está vivo Todavía Vos me viste cara de boludo A mi No Federico Me viste cara de boludo A mi No ура Legislase